Vaya tela Estamos en la mesa redonda Aquí es donde se juntan todos los dirigentes europeos Americanos y rusos, el G8 Donde decidimos las nuevas reglas del mundo, del orden mundial Aquí solo tiene acceso la gente más inaccesible Oh my god Esto es un pub sueco Super, super Super, super Flipante